Jorge, ¿cuál hinchada estás los de que te pregunten por Mauricio en las entrevistas? Un poquito. ¿Sabés qué voy a hacer entonces? ¿Qué? Te voy a preguntar por Mauricio en la siguiente entrevista. No, no. ¿Mauricio Macri ya fue, como dijo Durán Barba? No, sería berreta si nosotros como espacio político no aprovechamos la experiencia de los que por ahí no les tocó ganar, pero tienen mucho para aportar. Quiero compartir con vos el siguiente video donde se lo ve al expresidente Mauricio Macri. Yo siempre decía a todos, cuidado, que luego no conozco los mercados, no te da más plata, no te da la mierda. No, tranquilo, requisito. Ojalá hubiera sido presidente para poder decidir él, ¿no? Fue presidente, fue presidente, fue presidente y decidió. Era una lucha cultural interna, no es que le decía a un ministro que no le daba bola. Él le decía a todos, muchachos tenemos que vivir con lo que tenemos, porque no te van a prestar toda la vida. Pero él estaba a cargo del poder ejecutivo y el que en última instancia termina pidiendo la plata es él. Vio venir lo que iba a pasar. ¿Y para qué le pidió? Sobre todo post paso, porque el país no podía entrar en default. Emilio Monzó declaró hace poco que a Macri lo aislaron de la realidad y se rodeó de un perfil de cortesanos. ¿Qué pensás de esta afirmación de Monzó? No sé, que la explique él. Él era parte del entorno. Pero él dice que no le daban bola. A veces sentís que no te dan bola si no hicieron exactamente lo que vos querías. ¿Sentiste alguna vez que el expresidente no te dio la suficiente bola? Sí, obvio. A mí me hubiera gustado en algún momento ser más agresivo en tratar de llegarle con asistencia en momentos difíciles a la clase media. En tu cuenta de Instagram te definís como un amante de la cocina. Sí. ¿Ya pusiste a fuego lento tu candidatura para gobernador a la provincia de Buenos Aires para que en cuatro años llegue a la cocción justa? Se viene cocinando hace ocho más o menos. Es el tipo que más veces dijo que tenía ganas de decir algo y todavía no lo logró. Pasemos ahora a Macri for Kids. Hace poco dijiste, todo el mundo dice que Macri no puede ganar en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a demostrar que sí, que Jorge puede. ¿Por qué alguien que lleva un apellido asociado a una de las crisis económicas más grandes de la historia argentina podría ganar una elección a gobernador? A vos, chiquito, le diría, ¿son todos iguales en tu familia? ¿O algunos tienen capacidades distintas y diferentes? ¿Papá y mamá son iguales? Tus hermanitos, vos. Algunos juegan mejor al fútbol, otros hacen mejor otras cosas, uno pinta. Bueno, yo creo que puedo pintar esta provincia con unos colores distintos a los que se pintó hasta ahora y lograr ganarla. ¿Quién conduce juntos por el cambio de la provincia de Buenos Aires? Vos tenés una líder, que sin ninguna duda es María Eugenia. Después hay una mesa, donde hay cuatro del PROS, cuatro radicales, dos peronistas y dos de la coalición cívica, donde tomamos las decisiones junto a ella. ¿Puede liderar el espacio alguien que perdió la provincia de Buenos Aires por 15 puntos? Sí, pues los liderazgos tienen que ver con valores, con principios. Mariu no representa menos de esos valores o principios porque no ganó una elección. Pasemos ahora a la respuesta filtro. Ok. Yo te hago una pregunta y vos únicamente la podés responder con un filtro de Instagram. Bien, bien. ¿Cómo definirías la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Acá estamos. O sea, con unas caritas sonrientes. Sí, pienso en la gestión y me sale una sonrisa, me parece que a mucha gente le pasa lo mismo. ¿Dejó más caritas sonrientes o más caritas tristes? Dejó más caritas sonrientes, aún en gente que no la votó. ¿Cómo analizás la negociación de la deuda de la provincia que está llevando adelante el gobernador Axel Kicillof? No muy exitosa hasta ahora. Igual no critico los estilos. Y habrá sentido que era el momento de decir, bueno, con todo este capital político acabo de ganar, me planto firme. Ahora el mercado le contestó, está todo bien, pero no. Esta semana comenzaron las discusiones paritarias con los gremios docentes en la provincia. ¿Cómo ves que se va a desarrollar esta discusión? Es raro que dos tipos que comparten lista política se junten a discutir algo tan sensible como es el salario de los trabajadores de un gremio, en este caso docente. Lo decís por Varadel. Claro, hay un punto donde va a entrar en conflicto. ¿Con qué cabeza se va y con qué corazón se va a sentar en esa mesa? ¿Espacio político o gremio? Pasemos ahora al momento Diego Armando Maradona. En aquella mítica entrevista que hizo Diego, miró a cámara y dijo cuáles eran sus dos sueños. Te pido que repliquemos ese momento y digas cuáles son tus dos sueños. Yo tengo un gran sueño que es que todos los seres a los que quiero sean felices. Y mi otro sueño es ser un eslabón en serio, de verdad, que dé una mano a que este país sea lo que se merece. Vamos con la pregunta de Moji. Dale. Marcos Peña, ¿tiene que volver a ocupar un rol destacado en una hipotética futura gestión de Juntos por el Cambio? La respuesta de Moji entonces del intendente Vicente López es esta. ¿Qué quieres y que no querés opinar esto? Hay que esperar y ver. ¿Dónde la estás jugando? Sí, sí, me la rejuego. El jefe de gabinete hubiera puesto una persona con un poquito más de experiencia política. Marcos no la tenía. No del perfil que a mí me hubiera gustado. Ahora, lo quiero en mi equipo siempre. ¿Dónde está Marcos Peña todo esto? La verdad que no lo sé. Jorge, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos. ¿Querés despedirte con un saludo a Marcos?